Sí, mira, las farmacias que dependen de la Cámara Farmacéutica, que es la farmacia Avenida y la farmacia San Nicolás, van a atender a nuestros afiliados que han nacido de Tartagal. Y las farmacias que están adheridas al colegio farmacéutico son las que no van a atender. Así que yo, para tranquilidad de los afiliados, esas farmacias van a estar atendiendo. En este caso, ¿ustedes van a buscarle algún paliativo para la situación? ¿Se va a hacer cargo alguna otra institución? ¿Por las dudas pase algo? No, mira, la verdad es que una de las farmacias que más cubre el instituto es la farmacia Avenida. Así que, si bien todas las farmacias son necesarias, las que trabajan con nosotros, el mayor porcentual, digamos, después la farmacia Montserrat también trabaja mucho con nosotros, pero aparentemente depende del colegio farmacéutico. Y como es para mañana, digamos, porque es un tipo huelga, aparentemente, que hacen, en principio va a estar cubierto. ¿Esta huelga es solamente por el PAMI? Aparentemente, sí. La verdad es que nosotros no tenemos mayor información más que esta que te estoy brindando. Y por ahí, la gente que está en la cámara farmacéutica, que en este caso es Jorge Heston y la señora Martínez, por ahí les puede dar mayor información. Mónica, ¿y cómo se hace en el resto del departamento? Y bueno, por ejemplo, en Aguaray atiende la farmacia Martinich y en Positos también, no sé qué, estaríamos tirando, digamos, hasta que se resuelva. ¿Y no saben ustedes si esto se puede dar la semana que viene? ¿Desconoce? No, creo que es por un día. Aparentemente, no sé, lo que me comentaron así, no es algo que puedo hacer. Es una interna con porcentajes y negociaciones internas que tiene que ver con el negocio de los medicamentos, que bueno, el PAMI paga. Mirá, nosotros pagamos, pero la verdad que siempre cuando hay algún problema, siempre dicen que el PAMI no paga. A veces hay problemas porque, viste, que ahora está todo dentro de un sistema, que no sé si es el caso de la farmacia, pero a veces de los prestadores, que no hay errores en las rendiciones, que es todo computarizado, y esto como va a todo nivel central, viste, mira los datos, no mira la problemática que podemos tener y bueno, ahí se nos ocasionan problemas. Bueno, en realidad, no todas las farmacias. Hay dos instituciones a nivel provincial que nuclean a todas las farmacias de la provincia de Salta, el Colegio Farmacéutico y la Cámara de Propietarios de Farmacia de Salta. Pertenecen a dos instituciones totalmente diferentes a nivel nacional, FACAF y COFA, que reunidos en asamblea la semana pasada, suscribieron un acta de la cual la FACAF no estuvo de acuerdo en todos los puntos. En eso es sí hacer el reclamo correspondiente por los atrasos, por algunos otros temas que quieren plantear las farmacias, pero no ir al corte. Nunca se estuvo de acuerdo en cortar la situación social reinante y agregarle un punto más de conflictibilidad, digamos, a los clientes de toda la vida de las farmacias. Entonces se negoció y PAMI ha dado una respuesta. El instituto está poniéndose al día, es más, en el día de ayer llegaron notas de crédito y pagos. Con lo cual está cumpliendo muchos de los reclamos. ¿El PAMI estaba deudando? Sí, sí, estaba deudando. ¿Mucho? Bastante, bastante. Es la obra social más importante del país, significa más del 50% de la actividad en todas las farmacias, hace al funcionamiento, por ejemplo, en la provincia solamente IPS y PAMI, es el 80% del funcionamiento de las instituciones como la Cámara de Farmacia y el colegio. Entonces es un monto interesante. Pensemos en todas las farmacias. La mitad, como te digo, están nucleadas en el colegio y van a hacer un corte de servicio mañana. Y la otra mitad que están en la Cámara, que no estaban de acuerdo, no van a hacer un corte de servicio. Entonces, el mensaje para todos sus afiliados, asista a su farmacia de confianza, por seguro que en su localidad hay uno o dos farmacias que van a seguir atendiendo en toda la provincia. En Tartagal son más, y hay también en Salvador Maza, en Aguaray, en Mosconi, en todo el departamento. ¿No queda entonces el afiliado del PAMI de Estrategia? Así es, ese es el mensaje. No van a quedar sin servicio.